excelente mañanita mis chicas y chicos emprendedores muy buenos días estoy en la tienda de romis en el pasillo número 9 número de local 109 con los mejores precios de mayoría para tu negocio y variedad de diseños aquí en de romis llegaron variedad de estilos excelente mañanita vean nada más todo lo que pueden encontrar en esta tienda manejan también precios súper competitivos excelente calidad en todos los diseños envíos a cualquier parte de la república mexicana para que vengan aquí a la tienda del pasillo número 9 a emprender y hacer negocios pasillo número 9 número de local 109 padrísimos todos los estilos les voy a enseñar un poquito miren llegó el conjuntito para las pequeñas princesas shortcito falda en estampado de intensamente que es lo que se están llevando ahorita mucho las pequeñas princesas que en ese estilo de intensamente de este lado todos los diseños disponibles les van a encantar todo súper lindo este conjuntito también está padrísimo más abrigador el chalequito para esta temporada de lluvia miren todos los estilos tienda de romis aquí en plaza testicuitseo pasillo 9 local 109 excelentes precios de mayor para su negocio las esperamos muy muy buenos días además de necesitarles de mayor para su negocio las desastre